Hola amigos, hoy domingo 28 de abril me da mucho gusto que me recibas en tu espacio y en tu tiempo en esta ya acostumbrada reunión semanal contigo para comentarte cosas que le son importantes a cualquier mandante constitucional. Mi nombre es Gilberto Lozano, soy un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, que la palabra Congreso no tiene nada que ver con la Cámara de Diputados, ni con la Cámara de Senadores, ni con el sistema político mexicano. Los mexicanos que estamos en esta red nacional, la más grande en la historia de México, no tenemos nada que ver con el sistema político, no recibimos dinero del sistema político, ni de empresarios, ni de ayudas ahí de bajar recursos y cosas de ese tipo. Nosotros no somos una asociación civil, trabajamos voluntariamente porque pensamos que la solución de fondo de México no es cambiar de amo, es dejar de ser esclavos. Y pues quienes viven una esclavitud de alguna forma tienen que organizarse y la historia de la humanidad siempre ha sido así. Los opresores contra los oprimidos es un trabajo permanente y en este caso la constitución mexicana nos da perfectamente el fundamento. Su artículo 39 cuando dice a la letra el poder de imana del pueblo. Se origina esencialmente para el servicio del pueblo. El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no funciona. El asunto es que tú lo sabes amigo, la delincuencia está organizada en carteles, los políticos parásitos están organizados en sindicatos llamados partidos y los ciudadanos aislados, algunos luchadores auténticos también como una voz en el desierto y no terminamos por unirnos muchas veces por problemas de cobardía, apatía, ego y todas las cosas a las que nos han adoctrinado a lo largo de la historia de México y ahora con esta nueva regreso al sistema educativo a formar esclavos, a formar gente que diga señor presidente, a formar gente que diga señor gobernador y no a formar gente que se sienta soberana y dueña de esta tierra. Yo quiero decirte amigo que te agradezco mucho que tú compartas pedazos de este video, siéntete con toda la libertad. Hay gente que todavía me pregunta que si puede compartir, que si puede usar mi video, que si puede cortarlo en pedazos para que sean más cortos. Adelante, adelante, nadie es dueño de las ideas. Todos trabajamos para levantar la voz en este México nuestro que hoy se debate entre una posibilidad de ir a una línea comunista socialista o los mexicanos defendemos para lograr que no se aprovechen de lo hartos que estábamos de un sistema político podrido para llevarnos a otro peor. Ese es el punto central amigos y es el punto central porque cualquier jefe, cualquier patrón, cualquier mandante, tiene que estar revisando el trabajo de sus empleados. Tú tienes empleados públicos a tu servicio. Se llaman mandatarios estatales, alcaldes, regidores, diputados, senadores. Todos tenemos empleados que viven de nuestro dinero, que viven de lo que pagamos, de lo que se llama una imposición, impuestos. Me imagino cómo cambiaría el mundo el día que los impuestos sean voluntarios, que tú digas oye sabes que yo quiero pagar porque verdaderamente recibo un servicio y es un servicio que me hace sentir satisfecho. Ya llegará el tiempo en que las organizaciones ciudadanas, la gente que nos sentimos dueños de este país, que no nos sentimos habitantes, como si estuviéramos en un hotel que se llama México. No, 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 somos el dueño del hotel y el gerente, el administrador, la recamarista que se llaman diputados, senadores, son empleados de nosotros. Pero tú no eres un huésped del hotel México. Eres el dueño del hotel y te tienes que comportar como al y ese es el espíritu, la mística, la esencia de esta lucha o esta revolución pacífica del Congreso Nacional Ciudadano para despertar a los mexicanos y que nos unamos. Yo te invito, amigo, a que si estás dispuesto a regalar tres horas a la semana de tu tiempo a la tierra de tu familia, me busques en el WhatsApp ochenta y uno ochenta y uno cuarenta y nueve siete ocho cuatro tres. Te reitero, no tomo llamadas, siempre estoy atento a tratar de responderte y decirte y ayudarte en el cómo. Tenemos muy clara la visión a dónde queremos llevar a México. Lo queremos llevar a una cheranización, a la inexistencia de ese oficio profesión que se llama político y que los mexicanos y todo el mundo va descubriendo que no son más que viles rémoras, parásitos, sanguijuelas y gente zángana que vive a expensas de los demás. Eso es lo que es un político. Yo no creo que tú permitieras que te operara el corazón un político porque dicen que le hacen a todo, pero no saben de nada. No, yo prefiero una persona que sepa su trabajo y así debería ser en todas las órdenes de este trabajo del servicio público. Yo para qué quiero en la Comisión Federal de Electricidad un señor que no sabe ni de energía eléctrica, que le están aventando apagones por todos lados como los que ha vivido la península yucateca. O para qué quieres un agrónomo que lo enseñaron a sembrar semillas y ahora anda dirigiendo el petróleo mexicano. Es como si dejaras que te operara el corazón un carnicero, un... el señor que hace la anestesia. Se tiene que conocer, saber para hacer las cosas correctamente. Y ese es el México que buscamos, es el México que encontró Cherán, que ha encontrado una Watson a pesar de todos sus problemas, que ha estado buscando Oksuk en Chiapas y que ya lo logró. Amatán en Chiapas que también ya lo logró, que se quitaron 75 años del cáncer, lo extirparon por completo, que se llaman partidos políticos. Donde todos son la misma rata revolcada, todos son lo mismo, los mismos políticos de siempre, cambiados de color y engañando al pueblo de México. Amigo, vamos al cochinómetro. El cochinómetro representa ese seguimiento que debe hacer cualquier ciudadano a lo que está haciendo la persona a la que le para. La persona que hizo un juramento y que dijo cumplir, que hacer cumplir, sino que el pueblo me lo demande. Vamos a hacer eso, porque es de ahí la bandera más importante de nuestra lucha, de nuestro movimiento. En donde nosotros estamos por encima de partidos que nos parten y por encima de ideologías que nos dividen, que nos engañan. Amigos, ¿te acuerdas? Nos quedamos en la cochinada OPEG en dejada 258. Los brotes de ébola en la frontera mexicana, en donde se detectaron en la zona de Laredo, Texas y Laredo, México, 20 casos de ébola que venían de virus de procedencia africana, 8 de ellos del lado de Laredo, Texas y 12 de ellos del lado de Laredo, México. Evidentemente no vayas a esperar que la Secretaría de Salud o los responsables de la sanidad en México te vengan a decir que sí hay ese problema. Alarmaría por completo. Pero los mexicanos ya sabemos, todo lo que nos dice el gobierno es precisamente mentiras, engaño, esconder la verdad. Siempre es lo mismo. Tú no tienes por qué estar pensando que ahora te están diciendo la verdad y tú lo vas viendo. Entonces el que tú lleves el cochinómetro de tu alcalde, de tu regidor, de tu diputado, de tu de tu mandatario estatal y nacional, pues es parte de la tarea que tenemos como Congreso Nacional Ciudadano. Bueno, nos quedamos en la 258. Vamos rápido. 259. Desabasto de medicamentos generalizado. Volvieron a cerrar los ductos, pero no los del petróleo. Ahora echaron fuera a una serie de empresas farmacéuticas que supuestamente eran corruptas, pero el problema es que siempre usan el machete y no saben usar el bisturí de un cirujano. Yo durante 34 años que trabajé en las empresas como ya en los últimos puestos de director de recursos humanos, si tú vas a arreglar un problema en un lugar, debes de ser cuidadoso de que cuando corriges y quitas el cáncer, pues no se quede el corazón detenido. ¿Cómo? O sea, tú le pones ahí un proceso para asegurar que haces correctamente. Bueno, en el asunto farmacéutico ha quedado muy claro. Hay un desabasto de medicinas, hay gente que está sufriendo por no tener medicinas, adicional a la cochinada 260. Se acepta que hay un hueco de 10 mil millones de pesos en todo el proceso de tener correctamente operando los hospitales de México, sobre todo los de alta especialidad. 10 mil millones de pesos. Vaya, lo mismo que le van a dar a Morena y al PRI este año, pero no importa. Lo importante es que los partidos estén gordos, estén bollantes, que este cáncer de México que mantenemos con nuestros impuestos estén bien. No importa que tu salud esté en riesgo, eso no importa. No importa que falte dinero para eso. O hay que quitárselo a las estancias infantiles, hay que quitárselo a los señores de la tercera edad, porque ahora ya les movieron que para darles el bono necesitan tener mínimo 68 años, no 65 como antes. Y pues le quitamos a la gente que anda con problemas de sida, pues lo estamos viendo ahorita en Tamaulipas, mucha gente que no hay medicamentos, el famoso tiene un nombre ahí de la vacuna que ayuda un poquito a que la permanencia de vida tenga mayor calidad en los casos de enfermos de sida. Todo eso se ha cancelado, el programa paisano, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay que dedicarle a lo que queremos, ¿eh? El tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, este, que nos resultó prostituta y yo te digo por qué. Bien, 261. Pues bueno, la trágica siniestro en Minatitlán, donde fallecieron 13 personas, nos llevó a una mañanera el lunes pasado la verdad ridícula de parte de Andrés López. El señor Andrés López, ante los comentarios o preguntas de una periodista, se atrevió a decir qué tal se hubiera pasado aquí en el puerto de Veracruz, como si le importara poco lo que ocurrió en Minatitlán. Y bueno, debo decirte que también el día de hoy hay ocho asesinatos también en un evento de tipo fiesta en Chihuahua. Y bueno, estos asesinatos los vemos a diarios y el récord sigue creciendo y creciendo. Y Andrés López no solo se quiere quedar contento con ocho mil setecientos treinta y siete asesinatos en los primeros tres meses del año. Quiere cerrar fuerte abril para que sea también el tetramestre más criminal, violento en la historia de México. Se cansa, ganza, me canso, ganso. Y el señor Gansito, pues la verdad es que nos está llevando a más violencia, más criminalidad y más paseo por el mundo de los féretros, de los emefos, que son los propiamente las oficinas donde se se llevan los muertos. El negocio grande de los panteones, que no dudo en que Andrés López esté pensándole dar a un compadre el negocio de los panteones y de los crematorios y posiblemente de los funerales. O sea, citas funerales. Esos son los que están haciendo el gran negocio. El único negocio que está creciendo en México, el único negocio que está creciendo en México es el de las capillas para velar muertos, es el de los panteones y es el de los crematorios. No para que te quede claro, es el único que tiene un crecimiento dentro del movimiento económico de México. Bueno, pues Minatitlán es tierra de Morena, tú lo sabes, el alcalde es de Morena, el gobernador es de Morena. Y ante una pregunta muy fuerte también de otra periodista, en otro tema se vuelve a cometer otra cochinada más por parte de Malo. Malo porque ese es el nombre con el que él nació, Manuel Andrés López Obrador. No, el Andrés Manuel llegó después con el asunto político de no poner las iniciales que pudieran darle al traste con sus intereses para ser candidato a cualquier puesto. Pero la acta original de Manuel Andrés López Obrador así lo menciona, Manuel Andrés López Obrador. Así es que vamos diciéndole a los mexicanos lo que es Malo. Entonces Malo recibe la pregunta de parte de una periodista de que el señor Cuitlagua García, mandatario estatal de Veracruz, pues poco caso y poco escucha a la gente de Veracruz. Y el señor lo que hace es decir que es una persona sumamente decente, sumamente brillante, lo hace que se para y le levanta la mano como si anduvieran en campaña cuando le están reclamando la gente de Veracruz que no son escuchados porque ese señor se la pasa bailando, se la pasa en pachangas. Y bueno, pues si ya tenemos a Cuauhtémoc, a Cuitlagua, a Camoctezuma, pues ya Hernán Cortés queda bien claro que es malo. Un verdadero tipo que está pisoteando a todos los mexicanos por donde se para. 264. Ya te lo decía ahorita el tercer apagón en la península yucateca. Tercer apagón en solo cuatro meses que no habían ocurrido en 20 años. 265. Esta es patética, amigos. Esta te dice cómo funciona el cerebro de una persona a la hora que no tiene irrigación sanguínea. Le pregunta ante la problemática de que sienten que se amplificó la exigencia de paz en México. Porque bueno, las voces de todos los mexicanos lo que queremos es seguridad. Para lo primero, para lo que existe, un gobierno es para darte seguridad. Esa es la razón de ser de por qué nace una organización a la que le pagas para que te cuide. Eso es por lo que nacieron todos los gobiernos. Es que cuiden a la comunidad. Bueno, pues la exigencia de paz. Llega un momento que el pasado martes, también en esos ridículos que hace en la mañanera, le pregunto a un periodista, Andrés López, porque empieza a decir que le parece que hay una tendencia muy exigente de paz por grupos posiblemente de la prensa fifí. O sea, ahora resulta que los que están pidiendo paz es la prensa fifí. Se para con bastante buena presencia para hacer su pregunta irrespetuoso, un periodista, y le dice que si él cree que es la exigencia de paz producto de los conservadores, a lo que trata de denostar a Manuel Andrés López como si fuera una descalificación, una polarización. Los conservadores, fantoches, hipócritas, señoritingos, pirurris, fifís. Bueno, entonces, fíjense lo que responde, amigos, porque esto es para que tú lo midas de pies a cabeza. En cualquier lugar lo hubieran corrido de inmediato. En cualquier lugar. Dice que sí. Efectivamente, los que piden que haya paz en México son los conservadores. A ver, amigo, yo no sé si tú seas conservador o no. A mí esas cosas, la verdad, me tienen sin cuidado cómo nos traten de etiquetar. Pero vamos a suponer que tú eres una persona pues que tiene una tendencia, vamos a llamarlo así, más social, humana, más liberal, más libertaria. No, tú no eres el que está pidiendo paz. Los que piden paz son los conservadores. O sea, que los que los otros quieren guerra, quieren violencia. Fíjate el contrasentido. Es un silogismo. Silogismo significa una conclusión lógica de lo que está diciendo la persona. Si él dice que básicamente los que exigen paz son los conservadores, quiere decir que entonces, en la cabeza de Andrés López, lo que quieren es pelea y guerra la gente que no es conservadora. Error. Garrafal. La verdad, creo que él escogió a la gente de comunicación social del gobierno y sus asesores. O no les hace caso, o no los escucha, o la verdad son gente que no rebuzna porque no entiende la tonada. 266. Escondieron la información. Pero la semana pasada, amigos, el Instituto Nacional de Geografía Estadística, el INEGI, que es un órgano autónomo que lleva las mediciones de muchos parámetros en el país, dijo algo contundente. El nivel de desempleo del mes de enero, febrero y marzo es el peor en los últimos seis años. Ojo, cada cosa que te estoy diciendo la puedes ver en la página del Congreso Nacional Ciudadano con la fuente. ¿Dónde se dijo? ¿Cuándo se dijo? Aquí está el video. Este es el el reportero. Esta es la la persona que emitió esa información. Ah, pues en las mañaneras no vamos a tocar el desempleo. No, pues estamos invitando a que se vengan todos los centroamericanos que porque hay empleo. No, hubo récord de desempleo de los últimos seis años, lo dice el INEGI. 267. Una senadora que de veras, yo tengo la impresión de que si sale a la calle la van a aporrear, aporrear, ¿eh? Esa es la palabra. O la van a tirar a un basurero de nombre Gloria Sánchez. Ya te podrás, ya saben de qué partido es, ya saben quién, ¿verdad? Bueno, de Moreno. Dijo que le parecía que se había magnificado mucho el asunto de Minatitlán. Ah, caray, o sea, a partir de cuántos muertos o asesinados ya no es magnificar. ¿Cuántos? ¿Cien? A ver, doña Gloria, cuando tengamos setenta muertos, el que se sepa en todo México, ya no estamos magnificando. O sea, como son trece, no, no hay problema. Que se llevaron un bebito de encuentras, no hay problema. O sea, están magnificando. No más imagínate, amigo, el tamaño del cerebro que yo creo que un cacahuate es más grande en esa senadora Gloria Sánchez. ¿Cómo se atreve a burlarse de las familias que están en luto y diciendo que lo que ocurrió ahí, que debe llegarse a que se dé la justicia y que paguen los que cometieron esos delitos, están magnificando? Entonces, la pregunta que nos hacemos, a ver, señora, si le hubieran matado a su hijo, si le hubieran matado a su hermano, si le hubieran matado, creo que su papá ya murió porque pues ya es una señora bastante grande, es de la, de los, juntos haremos prehistoria, pero la señora Gloria Sánchez debería preguntarse qué siente la persona cuyo familiar fue asesinado. Llámese padre, hermano, hijo, hermana, cónyuge, este, bebito, su hijo, su guayjado. ¿Sería magnificar el dolor? No cabe duda, amigos, y creo que el día de hoy fue terriblemente peor, esta no la tengo anotada, pero la voy a sumar, porque fueron 25 cochinadas esta semana, pero resulta que la Nestora Salgado dice que lo de Minatitlán fue de adrede, que fue para hacer quedar mal Andrés López. Esta mujer, acusada de secuestro, acusada de vivir del dinero de las comunidades, Nestora Salgado, que estuvo también en el tambo, fichada, y que la sacó, como sacó el Vester Gordillo de ya de la tumba, de, de la cueva ya de, de gente que está ya completamente fuera en el basurero de la historia de México, el día de ayer, mencionó, hoy, creo que fue hoy, fue hoy, dice que los mataron de adrede para hacer quedar mal Andrés López. ¿Qué? ¿A Manuel Andrés? Para hacerlo quedar mal, vas y te... No, 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 la verdad, estos señores, de veras, estamos perdidos en México, amigos, y ahorita voy a hablar del estado de emergencia, eh, la, la cochinada 268, lo que tú podrías encontrar del Partido Comunista en YouTube, no, no, la gente de Morena fue a visitar al Partido Comunista de China, la semana pasada, ya llevan varios días allá de turismo político, con tu dinero, con mi dinero, la Citlaly Tibáñez Ávila Camacho, que, cuyo nombre Fifi es Yeddy Colpolamsky, el señor Gerardo Fernández Marañas, el señor Héctor Díaz Polanco, todos ellos amantes de Mao Zedong, todos ellos amantes de Fidel Castro, todo el pequeño grupo comunista se quedaron, yo creo que sin subirse al avión, Paco Ignacio Taibo, John Ackerman, Dolores Padierna, no sé si andaba ahí, pero fueron 13 gentes, a costa de tu bolsillo, del dinero de tu familia, a pasar 14, 15 días en China, para conocer al Partido Comunista, no, no fueron a ver el aeropuerto de Shanghai, no, 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 no fueron a ver cómo están generándose empresas, no, al Partido Comunista, ¿te queda duda? ¿te queda duda de lo descarado? Ve el tweet, los twitters o el Facebook hoy de Yeddy Colpolamsky, felicitando por su cumpleaños a un comandante cubano, que está reconocido como un asesino extrajudicial de represión política en Cuba, ahorita se me va el nombre, no importa, ¿cómo te vas a poner como Alberto Anaya cuando festejabas por su cumpleaños y al líder comunista de Corea del Norte, este cuate que andaba haciendo bombas, este chinito que parece más cómico que presidente? Bueno, amigos, ¿cómo se atreve Yeddy Colpolamsky a felicitar a un comandante cubano que todos saben que es un asesino? ¿Nos está mandando mensaje? ¿Eso y su viaje a China con el Partido Comunista? Vamos a hablar con seriedad, amigo. Están ya descarados en su agenda de llevar al comunismo a México. Descarados. Y ahorita te voy a dar más ingredientes de la agenda del Foro de Sao Paulo y del por qué López Obrador no le hace honores a la bandera y mucho menos canta el himno nacional. Él tiene un juramento ante el Partido Comunista con los Castro en Cuba. Así de claro. Y entre ellos no se reconocen banderas sino es la del Partido Comunista. ¿Tú votaste para que México se hiciera comunista, amigo? Vamos a suponer que tú estás en esos 15 millones del PRI que votaron por Morena y los otros 15 que querían a Morena, 30, más todas las triquiñuelas que debieron haber hecho por el pacto de impunidad Enrique Peña Nieto. Tú lo sabes. En 22 estados de la República, Enrique Peña Nieto y toda la maquinaria del PRI se paró en seco para que a la gente, como he escuchado montones de anécdotas, oiga señor, pues me dieron mis 500 pesos, me dieron mi lonche, me llevaron en camión a votar, pero me llamó la atención. Ahora me dijeron que no votara por el PRI, que votara por Morena. Las mismas gentes del voto duro del PRI. Tú ves ahí los números y no cuadran más que porque hubo un pacto de impunidad. Y por eso ves a Peña Nieto disfrutando de la vida en Madrid, en una casa del Jet Set, con una nueva novia, burlándose de la tole con el dedo que nos dieron primor a la hora que firmaron ese pacto de impunidad. Nada más que este es un primor con una agenda claramente comunista. Enrique Peña Nieto le importa poco. Yo ya me llevé mis miles de millones de pesos, ya me perdonaron, ya me dieron amnistía, borró mi cuenta nueva, ya no hablemos del pasado. Sí, y le importó poco porque el cochinero que dejó a Enrique Peña Nieto no es lo que se robó y lo que saqueó, es el gobierno que dejó. Este es el verdadero cochinero de Enrique Peña Nieto. La deuda altísima, el saqueo. Sí, pero haber dejado gente que trae una agenda comunista o de socialismo a extremo. Y tú lo ves en todos los datos. Siguiente. Amigos, felicidades. Los profesores que les van a dar clases a tus hijos o a tus futuros nietos no van a ser evaluados. Se cayó el Instituto Nacional de Evaluación de los Maestros. Ya no hay que evaluarlos. Eso no. Amigos, como mexicanos, yo estoy de acuerdo contigo de que no puedes usar para situaciones laborales, de quitarle o restarle, etcétera, a un maestro que sale mal en su evaluación. Pero no se mejora lo que no se mide. Se acabaron las evaluaciones. Se cierra el Instituto Nacional de Evaluaciones Educativas. Por muy pésimo o corrupto o erróneo que pueda ser. No, no. Lo importante es que lo que acaba ahorita los diputados, motivados por el memorándum donde tronó la reforma educativa Manuel Andrés López malo, los maestros que van a estar frente a tus hijos no van a ser evaluados. Olvídate de eso. Si son pésimos, pederastas, rijosos, porros, impreparados, compraron la plaza, se la regaló el sindicato, olvídate. Aquí la educación en México la va a manejar gente que no es evaluada. Nada más en África, en Corea del Norte, en Venezuela, en Bolivia sucede eso. Ni en Cuba. En Cuba se evalúan a los maestros. Revísale. Y vamos a revisar, amigos, todos juntos, quiénes son los diputados que aprobaron el quitar la evaluación a los maestros. Una cosa es que les quitaras el que pudieran ser reprimidos o castigados por culpa de la evaluación. No, no, no. Pero ya ni siquiera evaluarlos. Investiguemos quiénes son esos diputados, amigos, porque esos, esos diputados no sé qué regalo recibieron para traicionar a la niñez de México del presente y del futuro. Así de claro. Tienes que entenderlo, pero eso es un sistema comunista. Yo lo que quiero es formar gente ignorante, adoctrinada para ver como Dios al partido y al líder del partido comunista a costa y sacrificio de lo que sea. Entre ellos, el profesor que va a estar frente a tus hijos y tus nietos. Nadie lo va a evaluar. Olvídate de eso. 270. El contrato de los libros de texto gratuito se lo da su compadre López Obrador, a Miguel Rincón. Y que se vienen las benditas redes sociales y sobre todo el posicionamiento de la prensa libre de México que detectó que Miguel Rincón, su hijo, había sido apadrinado por Manuel Andrés López Obrador. Cuando México se entera de eso, ¿qué creen que pasó? Para atrás los finders. Se tuvo que hacer para atrás Manuel Andrés López Obrador. Y ahí, amigos, hay una lección para todos nosotros. Si no hubiera salido que el señor es compadre, si no lo hubiéramos puesto arriba de la mesa, ah, porque después se le echó encima al periódico Reforma, ¿eh? Se le echó encima porque fue la que sacó la nota de que resulta que eran compadres. Miguel Rincón, este señor de las papeleras y que iba a hacer los libros de texto gratuito, es un contrato súper millonario, pues era compadre, uña y mugre y piquete de ombligo con Manuel Andrés, con Malo. Lo descubren, le tuvo que dar para atrás. Pero ya, como dicen, golpe dado, ni Dios lo quita, mostró y evidenció que es más de lo mismo Manuel Andrés como lo era Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas, etc. 271, amigos, sorpréndete de cómo es manipulada la información sobre la invasión a México. Olvídate de hablar de migración. Es invasión. Medio millón, medio millón de extranjeros nuevos en los últimos cuatro meses es una invasión. Bueno, pues resulta que a raíz de todo el esfuerzo que hemos hecho muchos mexicanos de hablar de la traición a la patria que ha hecho Manuel Andrés López Obrador con ese pacto migratorio firmado ante el solapamiento y la complicidad de la Cámara de Diputados y de senadores empezaron a retener gente en las estaciones migratorias. Bueno, pues, ¿qué crees que pasó? A ti te parece que sea lógico que en cifras oficiales se fugaron ochocientos migrantes de la estación siglo veintiuno en Tapachula. ¿Cuál es la cifra real? Tres mil quinientos. No son ochocientos ni mil novecientos. El dato es preciso de la gente de Tapachula. Eran tres mil quinientos invasores que se les fugaron de la estación migratoria donde los tenían retenidos esperando las visas humanitarias, la chamba, que lo revisaran, que lo checaran. ¿Dónde andan? Pues, matando gente en todos lados, asaltando gente en todos lados, violando niñas en todos lados, porque ya te dije que el dato se sigue manteniendo. Setenta, ochenta por ciento de la gente que está ahí son hombres, no son familias. Te presentan fotos así como para tapar el ojo al macho. Es una invasión. Es una traición a la patria. Y entonces, tú te debes de preguntar como mexicano. Oye, a ver, si tengo a la Policía Federal, al Ejército, al Instituto Nacional de Migración, y se te van tres mil quinientas gentes, es que hubo señal de amero arriba de dejarlos ir. Camino al comunismo, amigo. ¿Me puedes decir que sueno fatalista? Sí, también me lo dijiste cuando me decías, no, es que se iba a quitar el impuesto a la gasolina. Y me decían fatalista cuando les dije, no lo va a quitar. Oye, es que no va a endeudar. Ya endeudó, ya endeudó. Dos mil millones de dólares, que son como cuarenta mil millones, y dos mil quinientos millones de euros, que son como cincuenta mil. Ya endeudó en cien mil millones de pesos en sólo dos meses. Me llamabas fatalista. Él no va a endeudar. Ya endeudó. Ochocientos mil pesos por minuto. Así te puedo sonar fatalista, pero todas las cosas se han venido cumpliendo. Porque tú ves la agenda del foro de Sao Pablo, que es la izquierda latinoamericana, que está apoyada por Rusia, por China, y que tienen muy claro la agenda. Usa extranjeros que no tienen nada que perder para iniciarlos en tus grupos paramilitares o en lo que ya se convirtió en el ejército bolivariano, que es la Guardia Nacional. Merece mucha seriedad, amigos. Porque aquí en lo que yo pienso es en mis hijos y en mis nietos, que es por lo que luchamos muchos. En tu familia. En tu familia. Y al rato el que te va a dar un culatazo es un centroamericano o un tipo que viene de Medio Oriente. Caray, acaban de volver a pescar otros doce de la mala salvatrucha. Otros doce. La invasión con la que nos están robando la tranquilidad de los mexicanos merece toda tu atención y hoy los medios nacionales están callados. Tienes que buscar información con una persona como Alejandro Beckman. Tienes que buscar información entre los gentes que no están vendidas a ninguna agenda y que te dicen la verdad de lo que está pasando con esta invasión a México que está orquestada, está planeada por grupos comunistas donde ya se encontró que las fuentes de financiamiento, porque tú no mueves 800 africanos en avión así porque traían todos sus ahorros o no mueves 15 mil o 20 mil o 50 mil gentes de Honduras así nomás porque traían dinero en la bolsa y se vienen para acá. No, amigos, hay dinero de países como Corea del Norte, dinero de Rusia, dinero de Venezuela. Así de claro, amigos. Que son los que han orquestado, Daniel Nicaragua también. Ya está confirmado. Ya no tengas ninguna duda. Ya no te pongas a dudar de, oye, es que Andrés López a lo mejor no le da mucha importancia porque está todo controlado. No, Andrés López no te va a tocar este tema en la mañanera porque es parte de su agenda. Su agenda Pueblo Sin Fronteras significa que va a dejar entrar a toda la parte de Centroamérica, Medio Oriente, africanos, rusos, que ya están aquí para generar una coalición que forme parte de las gentes que no tienen nada que perder para ir contra tu familia e imponer el comunismo como cuando la gente en Alemania nunca creyeron que iba a pasar lo que pasó. Y te voy a dar más datos. ¿Por qué crees que Santa Lucía se va a hacer en un aeropuerto que era militar? Sin licitación, sin estudios de impacto. Bueno, hasta encontrar un cerro que se llama Paula Paula, que no estaba en los mapas. ¿Por qué en esa zona se pretende hacer un aeropuerto en donde va a participar fuertemente el ejército? ¿Ya? ¿Tú sabías que hay unos compadres del señor López Obrador que ya están mandando hacer ataúdes de plástico donde pueden meter hasta ocho personas cuando se venga la pandemia del ébola? ¿Tú sabes que ahorita es récord de sarampión en los Estados Unidos por proceso de los migrantes que se les han ido? ¡Aquí ya está! Santa Lucía es una prostituta, amigos. No es santa. Ese aeropuerto tiene una serie de problemáticas, pero sobre todo es la intención que tiene el sistema comunista para implementarse en México al tener un aeropuerto fuertemente manejado con todas las truculencias que puede hacer un ejército que pretende tomar militarmente a México. ¿Estamos a tiempo, me preguntas? Estamos retrasados, amigos. Retrasados. Nos están agarrando como... En algunas ocasiones, hace cuatro o cinco años les decía, cuando nos queramos organizar, ya van a estar tardes las cosas. Mira, te lo digo con el corazón en la mano. Yo no gano ningún peso ni nada por estarte diciendo lo que te voy a decir, más que el que luches junto conmigo para defender a México. Es una agenda comunista. No tengas duda. Está totalmente ya descarada. Descarada. Analízalo. ¿Quién es el grupo comunista? Paco Ignacio Taigo, comunista español. ¿Extranjero? John Ackerman. Ándale. Ándale. John Ackerman. Yeddy Kolpolamsky. Que para entenderse bien con la parte de todo el movimiento de ultraizquierda, se cambió el nombre para que pareciera así medio ruso. Sin duda, Gerardo Fernández Noroña. Adorador y fan del Castro, de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. No se diga Héctor Díaz Polanco, director de ideología. Y Manuel Andrés, que él dice que Fidel Castro es una figura mundial digna de admirarse. ¿Quieres más datos, amigo? Cuando tú veas un mexicano que los está defendiendo, sábete que él trae una agenda comunista. Es comunista. Los comunistas buscan acabar también con las creencias religiosas. Es parte de golpear, golpear, golpear. Así es que cuando digo viva Cristo Rey, es porque necesitamos ponernos las pilas y respeto tus creencias si eres judío. Respeto tus creencias si eres musulmán, respeto tus creencias si eres evangelista. Pero yo no voy, amigos. No vamos a expulsar a Dios de esta lucha, que es una lucha del bien contra el mal. Porque sabemos que las masonerías son anticristianas. Y que toda la gente que maneja estas agendas comunistas son antirreligiosas y cristianas. ¡Viva Cristo Rey! Tendremos que renovar la lucha de los cristeros. Al rato este señor nos va a quitar hasta que se bauticen los niños. No, van a ir a bautizarse a la madre tierra y con unos chamanes, quemando incienso, quemando piedra de alumbre, con un trago de tequila. No sé qué están haciendo. Pero si tú, mexicano, me estás escuchando, por favor, abre tu conciencia y entiende que en las redes sociales está metida una orquestación comunista que defiende a Manuel Andrés López Obrador malo, lo defienden porque ellos trabajan para el sistema comunista. Son comunistas. Y si hay gente de buena fe que entró a Morena por hacer algo por México, viendo lo que está pasando, deuda, asesinatos, invasión de extranjeros, problemas de desempleo, y decisiones pisoteando en la Constitución, si no han renunciado, amigos, chécalos. Si es una diputada de Morena o una senadora de Morena que no tenga el nivel intelectual que la jesusa, que ahora trajo hasta extraterrestres, que contra el maíz o no sé qué cosa, o la señora que quiere, que es la 273, vender la cerveza al tiempo. Fíjate, ellos se sienten dueños de tus decisiones, de quitarte tu libertad. Tú decides si te toman la cerveza fría o caliente. No. La señora María de la Luz Paz, María Lourdes, María Lourdes Paz, diputada de Morena, defiende que se venda la cerveza al tiempo. Distracción, cortina de humo. Pero en el fondo, es quitarte tu libertad, porque al rato te van a quitar hasta que decidas si llevar a un colegio con alguna espiritualidad, la que sea. No, no, prohibido que los niños vayan a ver cosas religiosas. Por eso el engaño. ¿Cuándo has visto que diga Manuel Andrés que quiere a la Virgen Morena? Nada más la engañó. Engañó a los mexicanos. Morena es un pez resbaloso y venenoso. La Morena. 274, amigo. Pongamos una fábrica de chocolates. A ver, ¿cómo vas a poner una fábrica de chocolates si nunca has trabajado en tu vida? Nunca te has dado de alta en el seguro social. ¿De dónde te volaste el dinero para hacer una empresa chocolatera y cacotera que tenga toda una red de distribución para los hijos de Manuel Andrés López Obrador? Malo. Se repite la historia de los hijos de Marta Zagún. Los de Ibiriasca. Gente que se aprovecha, amigos. Se aprovecha del dinero que les damos al partido que nos lo quitan. No se los damos. Nos lo quitan. Los 177 mil pesos por hora que recibe Morena ahora nos resultaron empresarios. Si los tipos no tienen ni para comprar una bolsa en Tepito ahora andan comprando bolsas Hermes en las principales tiendas de Estados Unidos y ahora nos resultaron empresarios. No te encuentras la hoja rosa del seguro social de ninguno de los tres hijos de Manuel Andrés que toda su vida han sido parásitos. Ahora son empresarios. 275. Con esto, amigo, te vas a ponerte a temblar. A temblar si has estudiado la historia. Quien no ha estudiado la historia va a repetirla. Ahora resulta que mi vecino que está aquí enfrente, si yo me compré un carro o me compré una mejor casita, debo ser denunciado por mi vecino al estilo de la KGB rusa, de la Gestapo de Hitler, de las guardias bolivarianas de Hugo Chávez. No lo estoy diciendo yo. Vete a ver la página y te muestro cómo Manuel Andrés López malo, malo le dice a la gente si tú ves que son medios fantoches, ostentoso tu vecino. Denúncialo. Poner a los mexicanos contra los mexicanos. No, no investigue si el señor trabajó 40 años, si se ha fregado, si es un tipo muy inteligente, si ha trabajado toda la vida junto con su familia. No, no, no. Denúncialo. Ahora le vas a tener que tener miedo a los vecinos que no te vayan a denunciar con la Guardia Nacional porque él sospecha, porque te ve fantoche. Me ve con un saquito y una corbata y el señor dice no, 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 no. Este señor es fifí y es corrupto. ¿Quieres más datos, amigo, por favor? Quiero transmitírtelo con el corazón. Nos están llevando a una agenda comunista, amigo. Claramente comunista. Lo mismo que se hace en todos los países de dictaduras lo está diciendo descaradamente en nuestra cara. Denuncia a tu vecino. Denúncialo. Hazla de soplón y de sapo y que tu vecino esté temblando porque nos van a poner a unos contra otros. ¿Quieres más de la agenda de Hugo Chávez? La agenda del foro de San Pablo. Ahí viene ese tema. 276. Abuchean en Minatitlán. Lo esperábamos. Pero les voy a decir por qué abuchearon en Minatitlán a Manuel Andrés López. Presentan un video de cómo él califica de fantoches y de poderosos aquellos políticos que iban con una bola de lambiscones. Hasta hace así, Manuel Andrés, en el video. Trae aquí una corona de flores y se reía de esos políticos. ¿Por qué lo abuchó y le mentó la mamá, la gente de Minatitlán? Aparte del dolor de que se quedó callado 48 horas Manuel Andrés porque llegó con un convoy de 13 camionetas blindadas. Último modelo. Está documentado, amigos. Una cosa es lo que te dice el comunista y otro es lo que hace. El comunista, su principal truco es el engaño, es la mentira. es estarte diciendo una cosa mientras estás siendo completamente otra. 277. Los que son más o menos de mi edad se acuerdan de la esposa de Carmen Rom... la esposa de José López Porpillo que finalmente se le cambió el nombre José López Porpillo a Porpillo. Aquí nosotros en Nuevo León tumbamos la estatua de José López Porpillo porque la mandó a ser un gobernador así con un caballo si este cuate era un ratero. Bueno, la esposa de él, Carmen Romano de López Porpillo que tenía entre sus escoltas a los amantes se llevaba hasta el piano para sus viajes. Si tú eres muy joven ni sabes que eso pasó. Después se casó con la Sacha Montenegro y en fin le gustaba el buen ojo y el mejor tocar. En fin después nos llega La Gaviota Bueno, Marta Sagún olvídense Marta Sagún hasta hace brujería esa le gustaban otras cosas la brujería y la Gina Morris echando incienso ahí en la oficina pero te vas a la frivolidad de Angélica Rivera La Gaviota dama de compañía de Enrique Peña Nieto que terminó de abofetearnos a los mexicanos con la ropa que usaban y donde nos llamaba Nacos la hija Pretelini Peña Pretelini Pues Beatriz Gutiérrez Müller les dijo háganse un lado porque yo voy a hacer un disco con Armando Manzanero y con Tania Libertad Ay déjala pues es que le gusta cantar Ustedes creen que si no fuera su esposo el presidente Tania Libertad hubiera tenido que decirle que sí le hubiera mandado por un tubo el chaparro Armando Manzanero lo hubiera mandado por un tubo ahora resulta que nos saliste artista ahora que eres esposa del presidente frivolidad ego ego como sus libros no se venden pues ahora la cantada pero la verdad es que ahí se muerde se muerde la lengua se sangra la boca Manuel Andrés cuando repiten las mismas escenas que hicieron la gente del PRI del PAN haciendo tráfico de influencias de sus posiciones de autoridad para hacer que los artistas se vuelvan hasta lacayos de ellos 278 les decía de las maras ahora fueron 12 maras salvatrucha que fueron pescados en Ciudad Victoria récord de maras salvatrucha ya les había dicho los que traían armas largas en Chiapas no ahora fue antier en Ciudad Victoria Tamaulipas ahí andaban los 12 maras los encontraron organizando unos secuestros ya andan en todo el país lo mismo gente del ISIS del Estado Islámico ya están rusos ya entraron centroamericanos ya entraron viene la parte importante amigo de cómo te debes de dar cuenta de cómo estamos 180 grados de lo que está haciendo los Estados Unidos de América los Estados Unidos de América no firmaron en el pacto global migratorio no y saben qué dijo qué firmó a antier Donald Trump delante de más de 10 mil personas en persona fue el jueves firmó delante de ellos que no iba a someter la soberanía de los Estados Unidos de América a ningún tratado o pacto internacional y mucho menos a los intereses de la ONU que cancelaba cualquier tratado de control de armas de controles migratorios que tengan que ver con una ONU que la ve que está atentando a la soberanía de los Estados Unidos búscalo amigo ahí te lo puse en YouTube digo en la página del Congreso Nacional Ciudadano voy a ponerte el video fue de antier amigo calientito esto no te lo va a decir la charistegui ni te lo van a decir toda la bola de chayoteros no Trump nos está poniendo el ejemplo de que el señor dice somos patriotas y no vamos a vender la soberanía de los Estados Unidos por muy payaso y que nos caiga mal a ti y a mi Trump cuando vamos a tener un presidente aquí patriota que diga maciosario un extraño enemigo profana con su planta tu suelo no lo voy a dejar entrar y mucho menos someter la soberanía y la independencia de México como lo ha hecho el traidor de Manuel Andrés López Obrador cuando le están dando la elección a escasos kilómetros en Estados Unidos de un presidente que se faja y que dice se rompen los tratados aquí está la firma firmó delante de 15 mil gentes en vivo y les dijo aquí Estados Unidos no va a doblegarse ante ninguna agenda internacional ninguna y menos las de la ONU la ONU está ahí en Nueva York menos las de la ONU amigos ya te diste cuenta te diste cuenta que el señor sabe que su vecino se está volviendo comunista te diste cuenta que el señor se va a reelegir no tengas duda y va a haber muro porque lo va a ver porque se tiene que proteger de que está viendo en el gobierno mexicano un traidor a los mexicanos permitiendo una agenda comunista que solo la quieren un grupo de personas pero que son manipuladas hoy por países como Venezuela Cuba China etc 279 cochinado 279 levanten la mano los que quieren tren transísmico tren maya una bola de acarreos levantan la mano y dice consulta terminada lo siento dice lástima margarito lo logré cuando tú ves un payaso con la investidura del presidente de México haciendo esas tonterías te queda claro amigo que tenemos que tirarlo ya no vamos a reponerlo si no lo tiramos ya y por eso el 3 4 y 5 de mayo nos reuniremos en Morelia y yo sé que muchas organizaciones nos vamos a empezar a unificar porque tenemos bien claro la gravedad en la que está metiendo a nuestras familias a nuestra tierra Manuel Andrés López Obrador malo malo para si todavía queda alguna persona que votó por él y tiene dudas y dice es que apenas lleva 5 meses amigo te pido chécalo yo trabajé más de 20 años en mi carrera profesional en las áreas de recursos humanos cuando tú contratas una persona para que te dirija una empresa gerente un director general tú no esperas que el señor te cambie la empresa en 3 años que digan hombre en 6 años ya me cambió la empresa mira nomás me la volvió una super empresa a nivel mundial no pero tú vas viendo que hace en 3 meses tú no esperas que cambie México en 3 meses no no pero que ha hecho y en cualquier organización y empresa con 3 meses se dan cuenta si lo que estás es tirando cuacha todo el día no necesitas una historia de 6 años o de 3 años para saber que todo lo que ha hecho este señor todo suma ahorita ya 279 cochinadas todas fundamentadas con hechos y datos no percepciones amigos esta consulta el tren maya mira hasta el EZLN se le va a echar encima el EZLN porque les parece un verdadero viejo ridículo payaso dándole la torre a todo el patrimonio que tiene el sureste de sus selvas mágicas y que son un pulmón muy importante para el país en un proyecto que es del siglo 19 19 ahorita los trenes son magnéticos amigos viajan en el aire vete a a Daiva a las afueras de Tokio ciudad del futuro el tren va sobre va en el aire con procesos magnéticos el señor no sabe no ha salido de ahí de los ranchos de acarreados y de seguir haciendo campaña 280 amigos The Guardian quien es The Guardian uno de los periódicos más respetados del imperio británico de Inglaterra The Guardian muy reconocido porque ha sabido sacar casos muy importantes eso no la brincan sin guarache amigo lo que escriben está bien fundamentado declaran el viernes pasado que les parece hostil y represor la forma en que Manalo ataca a la prensa ataca a los periodistas que lo critican hostil propio de un dictador ya no lo digo yo ni tú The Guardian y te lo confirmo con lo siguiente la cochinada 281 se le quita la licencia de periodista en tierra mexicana a Jorge Ramos el tipo que le preguntó que por qué tenía tantos asesinatos que qué le parecía prohibido ya no va a entrar a la mañanera y le dijeron las gentes de comunicación social del gobierno que si por alguna razón se atreve a llevar a su equipo a su estudio Jorge Ramos de periodistas lo van a confiscar y lo van a meter y a secuestrar como lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela con Jorge Ramos checa los tweets de Jorge Ramos para que no digas esto es lo que dice Gilberto no todo lo que yo te he venido diciendo amigo todo hechos y datos amigos es doloroso y probablemente tenga que cerrar este asunto de hablar del cochinómetro para decir cómo vamos a generar la insurgencia nacional una rebelión de los mexicanos que no aceptamos la agenda comunista que no aceptamos un dictador que no aceptamos que se pasen por el arco del triunfo de la constitución que no aceptamos que se haya roto el concepto de república al estar sometido al poder legislativo a los caprichos chifladuras y locura de un hombre que es un enfermo mental yo hago un llamado amigos hago un llamado a la gente de buena fe que participa en el gabinete de Morena que participa en la cámara de diputados como morenos que renuncien de inmediato o los declaramos traidores a México porque ustedes están solapando y siendo cómplices de una persona chiflada y enferma que nos está llevando al comunismo y no hay más que dos opciones o son oportunistas y cuatreros que están saqueando a México a pesar de que ven de que vamos camino a una agenda comunista o son gente traidora a la patria que está llevándonos a un escenario a los mexicanos que no queremos el comunismo y el socialismo se ha amigos comprobado científicamente es una fábrica de pobres tiene una luna de miel corta mientras repartes el dinero que se generó pero después ya no se genera y todo se viene abajo es deuda hasta que ya no te quieren prestar es regalar bonos hasta que se te acaba la gente que quiere trabajar porque termina trabajando para otros cuando te das cuenta que eres esclavo que yo recibo 50 mensajes además de los ingratos mexicanos que siguen pagados por el gobierno para criticar para denostar y que me dicen al cabo nadie te escucha no pues si tú estás aquí PG zombie aquí estás y pagado para poner tus figuritas y denostar si dices que nadie me escucha para qué vienes a distraerte conmigo amigos ya no hay manera de esconder la agenda comunista anticristiana de Manuel Andrés López Obrador y sus secuaces no hay manera no hay manera de esconder el camino a una dictadura y tú si ves cualquier diputado senador de Morena o candidato de Morena y siga usando la investidura de Morena es porque es cómplice de llevar a la tierra de tus hijos al comunismo o es un sátrapa oportunista que quiere vivir a tu costa no hay otra pero llámalo como lo que es traidor es un traidor aunque te diga bueno es que tengo que estar aquí adentro para que no se vayan por otro lado no es cierto renuncien lárguense de Morena preséntense y digan no estoy de acuerdo con que se haya quitado la evaluación a los maestros como vamos a tener profesores que nadie lo revisa que digan no es posible que visitemos al partido comunista de China en lugar de estar viendo como se manejan los países avanzados tú sabes que China es un comunismo donde hay una cúpula de ricos que son el partido comunista y todos los demás son esclavos no ha sido si no ha sido yo sí visité Siam Shanghai Beijing y te puedo asegurar que en los tours que hacen en China no te dejan salirte un metro porque ves la esclavitud de la gente en los talleres textiles de que los tienen con un plato de arroz durmiendo debajo de la máquina de cocer yo lo vi yo me escapé para ir a ver la verdad y los que están viéndose beneficiados con todo el crecimiento de China son en general intereses extranjeros claro para beneficio del partido comunista y unos cuantos amigos ya no te confundas no te hagas bolas si alguien se sigue diciendo que es de morena es comunista y es traidor a México si tú no has visto levantar la voz a ningún diputado y senador con la invasión que estamos viviendo en México invasión de enfermedades invasión de posible terrorismo invasión de virus que no vamos a poder parar invasión de asaltos secuestros violaciones porque no van a entrar a Estados Unidos amigo ese medio millón no lo van a dejar entrar y además ni siquiera levantan la voz y siguen diciendo que se montan en su macho de que van a seguir recibiendo gente de Irán Irak Arabia Rusia el Congo Etiopía en aviones quien se nos paga traidores a la patria amigos esto va a merecer una revolución pacífica pero nos vamos a tener que unir nos vamos a tener que unir amigos te espero el 3, 4 y 5 de mayo en Morelia porque vamos a definir a partir del viernes 3 de mayo a mediodía 4 y 5 los grandes frentes de ataque de esta revolución pacífica ante la situación grave y de emergencia que está viviendo México que no te lo van a transmitir en ninguna canal de televisión ustedes creen que cuando llegó el comunismo a Venezuela se transmitía en la radio y en la televisión no señores no señores no tenían la herramienta hoy de las redes sociales que nos permiten arriesgando la vida hablarle de tú a tú a otro mexicano porque aquí no queremos ser jefe de nadie ni queremos puesto público ni nos llamen políticos porque es un insulto somos ciudadanos que vamos a rescatar nuestro país día 13 de mayo día 13 de mayo 12 del día puerta de visitantes de la cámara de San Lázaro solicitud de juicio político por traición a la patria a Manuel Andrés López Obrador probablemente la Cámara de Diputados Senadores nos va a dar palo pero necesitamos ese antecedente para irnos a proteger ante la Comisión Interamericana y la Corte Penal de la Haya porque lo primero que te preguntan amigo es ya trataste de hacer algo ahí mismo en tu país vamos a requerir el apoyo de todos los mexicanos que viven fuera de México porque necesitamos que esta voz no la mía la de ustedes se escuche porque aquí se está cerrando ya te dije amigo pásate a mi canal de YouTube Gilberto Lozano Facebook está comprometido con la agenda comunista nos van a permitir denuncias en donde no te explican por qué te suspenden me vas a encontrar en YouTube al Congreso Nacional Ciudadano y en este momento amigos hago responsable a Manuel Andrés López Obrador de cualquier cosa que pueda vivir los miembros del Congreso Nacional Ciudadano cualquier miembro de mi familia y mi caso en forma de represión amenazas o riesgos más altos lo hago responsable hoy estoy hablándote así amigo porque tenemos que levantar la voz estoy seguro que los mexicanos que no queremos el comunismo que no queremos esta invasión que está viviendo México que no queremos ser manejados por un dictador somos millones y millones más que los que todavía se aferran al error que cometieron al haber puesto a Manuel Andrés López Obrador con toda la complicidad de la traición que pudo haber hecho un pacto de impunidad que hizo con Peña Nieto porque esa es la razón de que esté ahí como le hizo pasar en el Palacio Nacional pacto de impunidad firmado con las huestes de Peña Nieto cuando vieron que Mid se estaba cayendo negociaron y hasta los votos que iban para el PRI se fueron a Morena quítate el color azul de tu corazón van quítate el color rojo del PRI de tu corazón quítate el color verde del partido de ese color quítate el color naranja el color turquesa el color moreno amigo mexicano no somos fifís contra chairos somos mexicanos no somos neoliberales contra comunistas somos mexicanos no somos más que mexicanos que no debemos de permitirnos divida que esa máxima de divida y vencerás no se le cumpla al actual dictador que todas las evidencias dan muestra de que nos lleva a una dictadura comunista así de claro y totalmente anticristiana amigo totalmente anticristiana y lo viste desde la toma de posesión desde la pedida de permiso a la madre tierra con respeto que podemos tener a las sectas prehispánicas el respeto ahí está pero de eso a que me vengas con incienso ahora a entronizar es una burla que hoy nos está compromado que las posiciones mazónicas dieron a tole con el dedo a los mexicanos viva cristo rey amigo dios te bendiga no dejes fuera de tu casa y de tu ciudad a dios el que sea pero no lo dejes fuera no te la creas de los políticos una cosa una cosa es un gobierno laico y otra cosa es una vida en la que tú expulsas el que no puedes sentirte que provienes del chango ahora si tú crees que provienes del chango pues eso eres está bien te lo acepto y te lo respeto chango pero si tú crees que tienes un alma un espíritu que te hace pensar en fuerzas superiores hoy te digo amigo con toda apertura esta es una lucha del bien contra el mal es una lucha contra los demonios que están sueltos en todo México y que los despertó el señor malo así de claro dios te bendiga amigo